Bienvenido a más al canal de Agento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de la unidad Mercedes-Benz SL W100 AMG de 1996 al año 2001, 11 en total. Esto fue inicialmente un encargo de la familia Brunei y es que querían dar otra imagen diferente al 300 SL, que era uno de los mitos de la marca de la estrella. El coste total es de un millón de euros realizar estas unidades, 5 de ellas fueron para el Surtad de Brunei y lo que tenían de especial referente a otras unidades es que incorporaban un motor V8 SL del SL60 AMG que da 380 CV, el tipo M119, un 6.000 cc, con caja de cambios de 4 velocidades. En el sistema de frenos se mejoró bastante ya que incorporaba la suspensión del SL60 AMG R129, frenos delanteros de disco del C36 AMG y los traseros eran del W124 L500. También contaba con dirección asistida del SL60 AMG y ya contaba con accesorios tales como que veremos posteriormente, asientos recaros, cinturones de seguridad de puntos, volante con airbag, aire acondicionado, cargador de 6 CDs con conexión por iPad. 8 de estas unidades fueron coupé, el resto fueron cabrio y 4 de ellas fueron con volante a la derecha y 4 con volante a la izquierda. Estas unidades todas contaban el famoso color plateado, tal y como vemos en las... Bienvenida más al canal de Agento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de la unidad Mercedes-Benz SL, bueno 300 SL W100 AMG, de 1996 al año 2001, 11 en total. Esto fue inicialmente un encargo de la familia Brunei y es que querían dar otra imagen diferente al 300 SL que era uno de los mitos de la marca, de la estrella. El coste total es de un millón de euros realizar estas unidades, 5 de ellas fueron para el Surtad de Brunei y lo que tenían de especial referente a otras unidades es que incorporaban un motor V8 SL del SL 60 AMG que da 380 caballos, el tipo M119, un 6.000 centímetros cúbicos, con caja de cambios de 4 velocidades. En el sistema de frenos se mejoró bastante, ya que incorporaba la suspensión del SL 60 AMG R129, frenos delanteros de disco del C36 AMG y los traseros serán del W124 L500. También contaba con dirección asistida del SL 60 AMG y ya contaba con accesorios tales como que veremos posteriormente. Asiento recaro, cinturones de seguridad de puntos, volante con airbag, aire acondicionado, cargador de 6 CDs con conexión por iPad. 8 de estas unidades fueron coupé, el resto fueron cabrio y 4 de ellas fueron con volante a la derecha y 4 con volante a la izquierda. Estas unidades todas contaban el famoso color plateado, tal y como vemos en las imágenes, y sus llantas de aleación también pertenecían al Mercedes SL 60 AMG, dando un aspecto físico al modelo básicamente increíble y con buen resultado. Con esto querían dar un nomeaje, ya que el SL 300, por desgracia, no se construyó en el mejor momento de la marca, ya que veníamos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y por falta de recursos no fue todo lo avanzado que Mercedes Benz quería. Pensar que el modelo original contaba con un 6 cilindros en línea de apenas 215 caballos y frenos de tambor a las 4 ruedas. La cual cosa, esta variante que se fabricó, como decíamos, de 1996 a 2009 por encargo y que costaba el millón de euros adicional, pues hacía el 300 SL pasar al siguiente nivel. Algo así como un 300 SL moderno, un Restomod, que a día de hoy llaman, o un One-off, y que daba un aspecto verdaderamente increíble al modelo, porque teníamos una carrocería clásica, repleta de tecnología y mejorando bastante el modelo original. La cual cosa, cabe destacar que era una opción para ti, pero sí que es verdad que ya los precios del 300 SL, con el paso del tiempo, han ido subiendo poco a poco, progresivamente, y es uno de los modelos más caros. También es verdad que tenía un chasis plano completamente, y el refuerzo estructural que hicieron al modelo, para acoplar ese enorme motor V8 que estamos viendo en pantalla, y que tan buenos resultados dio en el modelo. Se conocen evidentemente sus expectaciones, pero cabe destacar que el Mercedes-Benz 300 SL, original, alcanzaba casi casi una velocidad máxima, por encima de los 200 kilómetros a la hora, y una buena aceleración de 0 a 100. También cabe destacar que, para ser el modelo que es, pues se le acopló la caja de cambios de 4 velocidades, y se mejoró un poco el salpicadero, para entrar plenamente en el siglo XXI. En realidad, pues se mejoró bastante, y no se entona tampoco mucho con el modelo original. La verdad es que fue un toque de elegancia, así como de calidad, al 300 SL. Las unidades que normalmente se basaron, casi todas fueron de 1955, y aquí vemos que tenía una tapicería escocesa, en una de las unidades, con volante a la derecha, que le quedaba francamente muy bien. Era bastante personalizable, era un coche bajo la carta, y que se quedó. Pero es que ya no estaba en cuenta de que la gente se había decidido con la cámara, y que También tiene un clic en el otro medio, con el señor automático que le quedaron en